Caminar es una de las mejores formas de agregar un poco de ejercicio cardiovascular a nuestro día a día. Nos pone en movimiento, pero al mismo tiempo es suave y benévolo con nuestras articulaciones, es accesible para la mayoría de las personas y además es gratuito. Sin embargo, caminar requiere más tiempo y más intensidad si lo que queremos es equiparar las calorías que quemamos comparándolo con otro tipo de actividades físicas, como por ejemplo correr o andar en bicicleta. Y es por eso que algunas personas consideran la posibilidad de caminar utilizando peso agregado. Quedate en este vídeo porque hoy aquí vamos a analizar los beneficios y los riesgos de caminar utilizando pesas en los tobillos, mancuernas en las manos, chalecos y mochilas con peso. Y además en la parte final de este vídeo vamos a ver cómo y por cuánto tiempo hacer estos ejercicios para obtener sus beneficios y alejarnos de sus riesgos. Empecemos entonces viendo estas cuatro opciones. Empecemos con caminar utilizando pesas en los tobillos. Cuando hacemos caminatas cortas de no más de 10 minutos, agregar pesas en nuestros tobillos o también llamadas tobilleras, siempre y cuando pesen hasta 2 kilogramos o 5 libras, si acostumbras a medirlo así, nos puede ayudar a aumentar la fuerza en los músculos de nuestras pantorrillas, cuádriceps y flexores de la cadera, al mismo tiempo que pone a trabajar un poco más a nuestros músculos de la zona central, también conocida como core, la que incluye principalmente los abdominales y la espalda. Sin embargo, presta atención porque también puede haber algunos inconvenientes cuando utilizamos este tipo de accesorios. Y esto ocurre porque las pesas para los tobillos ejercen más presión sobre la rodilla y pueden provocar tendinitis, problemas en las articulaciones o incluso en las personas que sufren de problemas como la artritis, esto puede empeorarse. Y por esto es muy importante hablar con un profesional de la salud, hacer una consulta puntual antes de empezar a caminar utilizando pesas en tus tobillos. Tené presente que estas tobilleras agregan una dificultad extra a nuestro cuerpo mientras caminamos, que puede tener efectos adversos en nuestra simetría funcional si no lo hacemos correctamente y con los pesos adecuados. Dicho de otra forma, agregar resistencia a un ejercicio como caminar puede hacer que nuestros músculos más fuertes y dominantes permanezcan hiperactivos durante el ciclo de entrenamiento, lo que puede exacerbar un desequilibrio muscular y aumentar el riesgo de lesiones debido a asimetrías funcionales. Por ejemplo, y en concreto, al utilizar pesas en los tobillos, vamos a poner a trabajar un poco más a nuestros cuádriceps, que son los músculos que están en la parte delantera de nuestro muslo, que se van a activar más que nuestros isquiotibiales, que son los que están en la parte trasera de nuestro muslo. Y esto puede generar cargas excesivas en nuestros tobillos, rodillas y en las articulaciones de la cadera. Veamos ahora la segunda de las opciones, que es caminar con pesas en las manos y usar pequeñas mancuernas en nuestras manos para caminar puede ser una opción segura para alguien que busca agregar peso a las caminatas, ya que son más fáciles de tolerar para todo nuestro cuerpo. Cuando hablamos de pequeñas, hablamos de mancuernas de aproximadamente un kilo y a partir de ahí podremos ir agregando un poco más de peso cuando nos vayamos sintiendo más cómodos, algo que vamos a ver puntualmente más en detalles en unos minutos en este vídeo, cuando terminemos de ver estas cuatro modalidades, estas cuatro formas de caminar utilizando peso extra. Tené presente que siempre y cuando toleremos bien el peso que llevamos, este tipo de ejercicios va a provocar una mayor quema de calorías debido a la resistencia adicional al movimiento natural de nuestros brazos al caminar. Pero al mismo tiempo de que las pesas de mano son la herramienta más fácil para utilizar un peso extra a la hora de caminar. Si llevas mancuernas demasiado pesadas es muy posible que experimentes dolores especialmente en la zona del codo y de los hombros, ya que esta resistencia extra puede sobrecargar el tendón del bíceps y el codo debido a que se ven obligados a mantener a los músculos flexionados. Además, agregar pesas en las manos puede aumentar la tensión en los brazos, lo que puede derivar en la lesión conocida como codo de tenista. Pasemos ahora a la tercera de las opciones que consiste en caminar con una mochila a la cual le podemos agregar peso, una opción mucho más casera si se quiere. Eso sí, si decidís hacer esto, la idea es que no lleves demasiado peso en tu mochila. En promedio la idea es que no lleves más de 5 o 6 kilos, lo que serían en libras unas 13 libras, ya que la mochila con peso coloca la resistencia únicamente en nuestra espalda y por esto llevar más peso en la mayoría de los casos nos obliga a inclinarnos un poco hacia adelante, lo que también va a repercutir negativamente sobre nuestras articulaciones y ligamentos. Por eso, si vas a caminar con una mochila con peso, asegúrate siempre de controlar tu postura, mantener a tu cuerpo erguido y evitar inclinarte hacia adelante y al mismo tiempo, concéntrate en activar los músculos de tu región central, de tu core, como dijimos, los abdominales y la espalda, que son los músculos estabilizadores de nuestro cuerpo. Esto te va a ayudar mucho a proteger tu zona lumbar, tu espalda baja, para que luego no tengas dolores. La cuarta de las opciones para agregar peso extra mientras caminamos es utilizando chalecos especiales, de estos que se suelen utilizar en los entrenamientos de tipo militar, en el crossfit o en los gimnasios. Si las pesas en los tobillos o las mancuernas no son lo tuyo y no querés cargar demasiado a tu espalda, esta puede ser una buena opción. Estos chalecos se adquieren en diferentes modelos, algunos de los cuales tienen la posibilidad de poner o quitar peso, otros son de peso fijo, que ya vienen con un determinado quilaje. Sea cual sea la opción que vayas a utilizar, en todos los casos distribuyen de forma mucho más armónica el peso alrededor de nuestro cuerpo, respetando nuestro centro de gravedad, lo que genera menos tensión en nuestras articulaciones, a diferencia de las pesas en las manos y en los tobillos. Y también genera mucho menos desequilibrio que una mochila con peso, que como dijimos, solamente nos hacen cargar el peso en la espalda. Este tipo de elementos, que como vemos en las imágenes, es muy utilizado en los gimnasios para ciertos tipos de entrenamiento, siempre y cuando sean bien utilizados, nos ayudan a mejorar la resistencia, la eficiencia cardiovascular, la densidad ósea y la fuerza en general. Dicho esto, hay que decir que cuando no son bien utilizados, por ejemplo, cuando tenemos un peso que es demasiado elevado para nuestras características personales, podemos estar poniendo en riesgo nuestras articulaciones y a nuestra espalda, que puede llegar a sufrir problemas, deformaciones, como por ejemplo, sifosis, escoliosis o lordosis lumbar. Y por esto, a menos que seas un atleta profesional que está sumamente preparado para usar este tipo de elementos, no lo hagas con los modelos pesados, que llegan a pesar 25 kilos o inclusive un poco más. Optá en todo caso por un chaleco con un lastre más liviano, que puede ser de unos 3 a 4 kilos, lo que serían unas 8 libras. Y si querés personalizar un poco más esto, la idea es que el chaleco que vas a utilizar no debería representar más de un 5% de tu peso corporal total. Tened presente que es fundamental tener mucho cuidado al utilizar este tipo de elementos, como los chalecos o mochilas con peso al caminar, especialmente si tenés antecedentes de problemas en cuello o espalda, como por ejemplo, ha sido sometido a una cirugía recientemente, ya que este tipo de cargas de alguna forma va a cambiar tu centro de gravedad, lo que puede agregar una presión excesiva a tu columna vertebral. Y una vez visto qué pasa con cada una de estas 4 opciones para agregar peso extra al caminar, veamos ahora con qué peso caminar y durante cuánto tiempo. Y hay que entender que cargar peso extra al caminar estimula nuestro cuerpo para trabajar más y por lo tanto nos va a hacer quemar más calorías. Sin embargo, como ocurre con cualquier rutina de ejercicios, es sumamente importante hacerlo con calma y aumentar gradualmente el peso que vamos llevando y la cantidad de tiempo que vamos caminando. Y por eso lo ideal es para empezar utilizar el peso que hablamos en cada uno de estos 4 ejemplos y empezar con rutinas de 10 minutos caminando. Recién una vez que puedas duplicar la cantidad de tiempo que vas caminando con el peso, es decir, llevarlo a 20 minutos, ahí podés pensar en ir agregando más peso, no antes. Y esto se debe a que cargar peso mientras caminamos, si bien por un lado intensifica nuestro esfuerzo, a medida que aumentamos el peso también vamos aumentando el riesgo de lesionarnos. Y por favor no tomes a este tipo de prácticas como algo inocente, algo que no puede traer ningún tipo de riesgos a nuestro cuerpo. Antes de agregar peso a tus caminatas, sea la forma que sea, por favor consulta a tu médico para que pueda brindarte recomendaciones personalizadas. Como siempre te decimos, tanto este vídeo como todos los de este canal son meramente informativos y educativos que no reemplazan de ninguna forma la consulta con un profesional. Al contrario, desde aquí te estamos incitando a que lo hagas permanentemente para tener más conocimiento y control sobre tu cuerpo. Tené presente y recordá por favor que si bien los beneficios de caminar con peso extra están comprobados, la presión adicional que vas a ejercer sobre tus articulaciones y sobre tu espalda, en el caso de la mochila y los chalecos, puede aumentar el riesgo de sufrir contracturas, dolores y también lesiones. Y por eso, como cualquier ejercicio nuevo, empieza de a poco, de forma progresiva y guiada. Y si te gustó el vídeo, por favor déjale tu me gusta. También me puedes dejar un comentario aquí debajo. Si ese comentario empieza con la palabra pesas, me voy a poner muy contento porque voy a saber que llegaste hasta acá. Y también me ayudas un montón si además compartís este vídeo en tus redes sociales o con tus contactos de WhatsApp entre personas a las que les interesen estos temas. Nos vemos en el próximo vídeo del canal para el que falta poco. Abrazo de Finisher para todos.